y tiene su apoyo de la coseta por México. Así fue. En ese sentido todo son negociaciones. En la vida todo es una gran negociación. Así es. Buenas noches queridos amigos. Bienvenidos a un programa más de aquí entre amigos, mis dos hermanos Raúl Quintanilla y Pepe Newman. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal el frente de semana? Buenísimo. Bien, bien. Está mintiendo. Buenísimo. No durmió por la derrota del Cruz Azul. No durmió. Ok. Gracias. Y aquí te lo toques. No me toques ese vals, por favor. Con razón se te ven las ojeras azules. Qué vergüenza de verdad. Qué difícil ser partidario del Cruz Azul verdaderamente. No. Bueno. Hoy tenemos. Lo lamentamos mucho de verdad Raúl Quintanilla. Bueno. A ver, hoy tenemos dos temas. La derrota del Cruz Azul. Y lo agarramos. Y lo agarramos en el orden que quiera. Once de septiembre, quince años. Qué ha pasado en su opinión estos quince años, además de quitarnos los zapatos en el aeropuerto. Qué ha pasado. Y el secretario de Estado, como José Antonio Meade, lleva cinco secretarías en dos sexenios, uno del PAN y uno del PRI. Cuatro secretarías, cinco cargos. Cinco cargos, sí. Este, está grueso. Sin precedente en la historia. Sí. Entonces, y uno con el PAN y otro con el PRI. Entonces, empezamos con 9-11 y la neumonía de Hillary Clinton. Y con Trump de testigo ahí, mi querido maestro. Bueno, hasta allá le mandó un telegrama que se mejore en Twitter. Ay, Dios santo. Mire, yo, yo, hace 15 años estaba yo dando a las nueve y tantos un curso. Era algo especial que habíamos organizado. Y lo más interesante es cómo fueron cambiando las cosas. Porque primero fue el factor sorpresa. El elemento de sorpresa donde no sabes qué sentir. Donde no sabes cómo aceptar las cosas. Después del factor de sorpresa a la violencia o al manejo o al estridentismo de todos los opinadores. Porque todo el mundo opinaba sin saber qué había sucedido. Pero ya todo el mundo comentaba, todo el mundo decía. Y lo interesante del asunto, para mí, lo más interesante en estos 15 años es que para los Estados Unidos había caído un gran enemigo que era el oso soviético. En lo que significaba de alguna manera esa, esa, como cicatriz que no podían cerrar. Y empezó una nueva. Una nueva que ya no era contra alguien en específico, sino contra un concepto nuevo. Vamos contra el terrorismo. Y se abrieron una gran cantidad de frentes y se abrieron una gran cantidad de posibilidades que antes no estaban tomadas en cuenta. Hoy estaban en un segundo lugar por la Guerra Fría. ¿Sí? Y a partir de ahí yo siento un recrudecimiento de dos factores. Del miedo en la sociedad occidental. Creo que el miedo ha sido el factor que ha movido al hemisferio occidental en los últimos 10 años. Un miedo que quieren trabajar a través de la seguridad. Y la otra que se ha prestado mucho a despertar el sentido de la lucha contra lo diferente. O sea, el hecho de tener en cuenta ahora que lo diverso, el ser de otra condición, de otra religión o de otra raza, te puede provocar un problema. Y lo último ya es el hecho de que se les haya convertido el fundamentalismo religioso en fundamentalismo político. Creo que esas son las tres cosas que de repente son las más rescatables o los que yo pienso que son importantes desde 15 años para acá. Pepe, mi hermano. Como decías, aparte de que nos quitan los zapatos y los calcetines, yo creo que a raíz de eso, como bien dice Raúl y concuerdo, se desató esta nueva, digamos, tensión entre los Estados Unidos y su nuevo enemigo. El nuevo enemigo tuvo un rostro, Bin Laden, y después ese rostro se desdibujó a la supuesta muerte de Bin Laden. Y digo supuesta porque todo esto es una historia supuesta. Para mí es una historia supuesta. Desde la caída de los edificios, dicen que se cayeron, no tengo prueba en contra, pero tampoco tengo, digamos, la fe ciega en que así fue. Hay muchas versiones, lamentablemente no tenemos información suficiente como para decidir con precisión, pero bueno, el hecho de la caída de las torres significó el surgimiento de un nuevo enemigo, y el nuevo enemigo tuvo rostro, después ese rostro se desdibujó, y detrás de ese apareció el Islam. Todo esto lo había previsto Huntington en sus teorías sobre el futuro del mundo. ¿El libro este de las civilizaciones? Sí. Y entonces ahora tenemos un enemigo de Occidente que es el Islam como religión, como credo, como fanatismo, como organización política, como organización bélica, y como tentáculo del terrorismo. Y esto lo estamos viendo pues en los últimos acontecimientos de Europa, en fin, a partir del 9-11 se han sucedido una serie de hechos que apuntan en la misma dirección. Yo no veo claro, sinceramente yo no veo claro como para tener una interpretación de dónde va a acabar esto. Mi única interpretación que alcanzo a ver es que esto va a seguir. Esta presencia del Islam respecto de Occidente y esta genofobia que ha desatado, si el Islam está presente en los extranjeros, en los que vienen de allá, aparece ese allá. Entonces todos los que vienen de una allá pues son sospechosos y por tanto hay que reforzar la seguridad norteamericana. Y no solo la seguridad norteamericana, sino Norteamérica quiere reforzar su seguridad en el mundo. Y en él sí, sobre todo. No solo dentro de sus fronteras, sino su papel hegemónico en el mundo. Como que el enemigo se hizo más amplio, pues. No era solamente aquel fenómeno de la Guerra Fría, sino que se amplió. Pues sí, se globalizó. Y el concepto se globalizó. Yo me acuerdo perfecto, estaba desayunando en el Club de Industriales con unos clientes gringos que vinieron y se regresaban en la tarde. No acabó el desayuno y entraron los pobres gringos en un pánico. Estaba celebrando el cumpleaños 24 de Gary, mi hijo, que nació el 11 de septiembre. E íbamos a ir a cenar, Luis de Llano, mi compadre y yo, para celebrar el 30 aniversario de Abándaro, en que nosotros fuimos personajes muy importantes del Festival de Abándaro. Y este querido hijo. Ah, y Cintia, mi mujer, en Nueva York, acompañando a su madre al doctor. Y le toca el este. Salió seis días después, obviamente, de Nueva York, con un pánico. La pobre no sabía muy bien cómo manejarse. La descripción de ella fue impresionante. Y ahorita en el verano yo estuve en el monumento. En la zona cero, que le llaman. En la zona cero, que le llaman. En la zona cero, en el concierto. Y este, sí es muy impresionante. Y lo que yo siento es que, fuera de que Bush le inventó la guerra a Irán, ¿se acuerdan? Sí, claro. Que porque habían bombas atómicas y no sé qué. Este, coincido con ustedes que el enemigo es, este, el islamismo. Sí, es que al ampliarse las posibilidades de seguridad se llevan a niveles nunca antes visto, yo creo. Yo creo que cuando todo el mundo pensaba que las fronteras iban a estar abiertas y que Europa estaba en un proceso de apertura y de que todo iba a ser, pues hicimos un regreso a la Edad Media de una manera, de un, fue un brinco de salta para atrás, donde de repente retrocedimos muchos siglos en cuanto a los niveles de avance, de desarrollo y de confianza que se han establecido entre esos conceptos. Pero lo que a mí más me llama la atención es el concepto del miedo, cómo el miedo así como tal se ha incrustado en la sociedad, ¿sí? Y cómo ya es parte de esta sociedad. Y este miedo se ha reproducido de múltiples formas. Pero si el miedo se apodera de una manera de pensar del humano, lo único que se tendrá son respuestas inmediatas, respuestas agresivas y muy poco pensadas para tratar de fortalecer relaciones, sino mantener una ley de proximidad totalmente distante. Dependió humano. Nos quedan cuatro minutos y tenemos así una pregunta Tarrara. Este miedo europeo, bueno, perdón, el Islam a través del miedo ya ganó. Entre la inmigración y todo esto, te tengo dos preguntas. Sí, hay una amenaza aceptada. Porque hay puro desconocido en los bombarderos, no sabes de dónde salen, ¿no? Entonces yo creo que ganó en ese segundo. Dos, el acuerdo que tuvo el Biden con el secretario de Relaciones Exteriores de Rusia de darle en la madre a ISIS en Siria, ¿va a ser cierto o es nada más? Yo creo, y no es que sea conspiratorio, pero yo creo que ahí el interés entre Norteamérica y Rusia es el petróleo de Crimea, ¿no? Yo creo que ese es el tema. Al fin de cuentas es energía y dinero. Ese es el tema. Nada más. Ahora tú decías una cosa que me parece importante y es, estábamos en aquella época en el sueño de la aldea global. ¿Se acuerda, maestro? La globalización había roto las fronteras y ahora hemos todos tomado de la mano jugando a la roña la aldea global. Sí. Esa aldea global, pues, no ha resultado tal, porque por un lado, muchos de los países promotores, ¿no?, de la liberalización de la apertura han resultado como políticas muy proteccionistas, ¿no? Sorpresa. Y la otra, esta situación del Islam que pone el dedo en la llaga en que todos estamos juntos, pero cuidado, ¿no? Lo que sí ha logrado una globalización son las comunicaciones. Entonces hay una contradicción entre... La información más. Entre lo que todos tenemos acceso a ver. Exacto. Mucho, mucho más información. Y las muchas limitaciones que tenemos para movernos, para mover lo nuestro, ¿no? Nuestro trabajo, nuestra persona, nuestras propiedades, nuestros saberes, nuestras ambiciones, ¿no? La globalización de la información nos hace soñar que estamos en todos lados, en todo momento. La realidad nos dice que no es así. Fíjese que yo, hay una gran frase de George Steiner que dice, nunca antes habíamos tenido tanta información y tan poco conocimiento de las cosas. La vi, sí, sí. O sea, eso yo creo que es el problema. La gran cantidad de información que no te permite ampliar tu conocimiento y es tanto las células que se salen que es imposible llegar a entender a veces un fenómeno. Bueno, ya nos quedó un minuto y medio. Uf. El que se benefició fue Hollywood. Sí, claro. Con la temaza. Bueno, pues, Hollywood siempre ha sido beneficiado. Y las series de televisión, por eso. Hollywood siempre ha sido beneficiado. Les está yendo muy bien. Bueno, nos queda un minuto y medio. Un minuto y medio, aunque Andy dice uno. Felicitemos a Luis Enrique Miranda y a Pepe Mead y deseemosle suerte, ¿no? Pues, mire, mucha suerte porque uno de los puestos es un puesto muy difícil. El de Hacienda. Que es la Secretaría de Hacienda. Es un puesto que no te hace grato a los ojos porque todo el mundo está pendiente de ver los impuestos, todo ese tipo de cosas. El que sube impuestos y hace su juego. Pero lo más importante, yo creo que como objetivo, lo que marcaron como importante es esto de lograr el superávit. O sea, eso es de buscar el superávit. Sí, ya salió de eso. Sí, que es uno de los objetivos que se está imponiendo el gobierno, tratar de hacer un recorte para eso. Que eso es dificilísimo de lograr. Bueno, siempre se puede soñar. Bueno, eso es siempre. Pero hablando de los cambios de política, hay una cosa paradójica, ¿no? No todo el que sube, sube para arriba, ¿no? Hay caídas para abajo y hay caídas para arriba. Y hay ascensos para abajo y su ascensos para arriba. Entonces, no todo el que nominalmente sube es para arriba. Me refiero a los cambios. Ahí se lo dejamos a su imaginación, Pepe. Sí. Newman, gracias. Como dijera un fotógrafo que se llama David Ross. Hay gente que se unbe hasta la cima. Sí, exacto. Gracias, Evoquín. Gracias a usted. Gracias, Carlos. Gracias a todo nuestro staff. Tengan una linda semana y nos vemos Dios mediante la próxima semana aquí en Entre Amigos. Buenas noches. Gracias a todo mi staff. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias por ver el video.